Quiero saludar al señor Michael Corleone. Don Michael, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Uli. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos hablando con Michael Corleone Blanco. Él es hijo de Griselda Blanco, uno de los personajes que se ha vuelto de mayor atracción para Hollywood. Las versiones que se quieren hacer sobre su vida han sido muy polémicas. La señora Blanco dejó una página poco grata de la historia de Colombia y naturalmente el cine se quiere recrear con la vida de ella. Señor Corleone, el proyecto que sigue de su señora madre que falleció asesinada en 2012 tiene que ver con una de las grandes vedettes de Hollywood. Me refiero a Jennifer López. Quiero preguntarle qué tanto Jennifer López o qué tanto el director o productor de la película se han acercado a usted para hablar de esta historia. Pues ni una vez desde el 2016, que fue la última vez que mis abogados fueron contactados por la compañía de J-Lo y sus socios. No hemos tenido ninguna consulta, nada. He tratado de hablar con varia gente del campo de J-Lo y de STX Entertainment, que es la producción que está haciendo la película con Jennifer López. Pero sí, cortamos comunicación desde el 2016. Antes de hablar de entonces de esta película no autorizada por la familia, porque sencillamente no tienen ni idea qué están haciendo los productores de J-Lo, ¿qué otras historias se han hecho sobre Griselda Blanco? ¿Y cuál de esas otras historias ha sido autorizada por ustedes? Pues la única historia que va a estar autorizada por nosotros, la familia Blanco, es el proyecto en el cual estoy trabajando ya mismo, que es una serie basada en el libro mío, del cual escribí con el autor colombiano Rafa Rojas. Él es mi coescritor y este es el único proyecto de cual hemos... La familia está 100% apoyando. Sí he hecho consulta para varios documentales. En diciembre 9 salgo en National Geographic. Desde el 2006, eso es lo que hago yo, consultas en este tipo de género, lo que es las narconovelas, historias de narcos, consulta técnica en guiones. Entonces, hice proyectos antes que fueron documentales que no puedo hablar de cuál compañía o cuál casa de estudio me pagó por esos proyectos porque son NDAs, pero la consulta técnica sí fue usada para varios proyectos basada en mi mamá. La mayoría ustedes ya lo están viendo ya, por Discovery, Showtime, HBO, The Cold Classics, las películas más famosas, digo, que pues crió lo que es Griselda Blanco, volvió a despertar la leyenda de Griselda Blanco, fue Coke and Cowboys 1, 2 y Reloaded. Son las más famosas. Pues cuénteme una cosa, ¿el proyecto de Catherine Zeta-Jones fue comentado con ustedes? Ese es uno de los proyectos de cual no puedo hablar por NDAs que tengo firmado, pero tuve un proyecto, a companion project, con esa producción, pero no, no tuve que, no puedo hablar sobre eso, en otras palabras. ¿Ese proyecto con Catherine Zeta-Jones está caminando? No. No. Sí. ¿Hay un problema de financiación? O sea, el proyecto que hizo Lifetime no fue el proyecto original de cual mi madre y yo vendimos nuestros derechos de vida. Era un proyecto con Firstborn Films, Branco Lusting, que hizo American Gladiator, Schindler's List, y ellos fueron la segunda compañía de cual mi madre y yo vendimos nuestros derechos. Pero no sé qué pasó, eso fue en el 2009, y ellos tenían que Catherine Zeta-Jones, tenía posiblemente Jennifer López y posiblemente dos actrices colombianas para hacer el papel de mi mamá. Y yo creo que eso, eso al final mi madre muere, y como la gente no entiende la industria, que desde que el momento que una persona muere, su historia y su leyenda ya es récord público total. No solamente los arrestos, pero la historia de la persona ya es récord público. Michael, hablemos de algo que usted acaba de mencionar y que en su momento lo registramos y hablamos con sus protagonistas, Cocaine Cowboys. ¿A usted le gustó esa producción? ¿Qué voy a decir la verdad? En el momento, la industria se está despertando a lo que es este género de narco. ¿Sí me entiendes las historias? Era algo muy impactante, mucha gente lo miraba como algo feo, pero mi madre también lo estaba viendo como algo que no se debía contar, hasta que ella vio la visión que en ocho a diez años todas las historias que se iban a contar por Hollywood iban a ser basadas en latinos narcotraficantes, porque los italianos y los mafiosos ya habían contado sus historias, los irlandeses. Entonces ya era el tiempo que la historia latina se contaba. Y pues mi mamá entendió eso y por eso no paramos el proyecto. Tampoco trabajamos en el proyecto, pero lo usé como una táctica a llegar al punto donde estoy ya. Michael, usted tuvo una historia muy dura. He leído que vivió la muerte de su padre, de sus tres hermanos. ¿Usted estaría dispuesto a dar detalles de su vida privada y de estos momentos tan difíciles para usted si lo contactan de The Good Mother? Claro, claro. Eso es lo que yo hago. Así es como yo le doy la comida a mi familia. Yo veo por mis hijos y esto con lo que yo he co-creado, que es esta industria. Hace diez, quince años la gente se burlaba de mí cuando yo le contaba, espere que los latinos y los latinos narcotraficantes van a tener su tiempo cinematógrafo. We're gonna be in movies alrededor del mundo y la gente no lo entendía. En este momento tengo camisas puestas que son caras de mi madre, caras de Pablo, caras de distinto a gente que antes de eso usted no podía hacer eso. Y ya toda la gente se pone estas camisas, ya toda la gente ve narcos a Netflix. Claro que estoy dispuesto a seguir viendo por mi familia y dándole consulta a la gente de Hollywood. Pero también pienso que la industria debe cambiar. ¿Cómo es que nuestros padres mueren y nosotros heredamos el estado de nuestros padres? Pero no podemos heredar los derechos de vida. Eso, lógicamente, eso, you know, doesn't make sense. Lógicamente eso es equivocado, eso está mal. Pero es que es como pensar que hay una obra para reclamar, cuando lo que hay es una historia criminal que es pública. Y yo quiero ir a lo que usted acaba de decir. Usted dice las camisetas, una cosa y la otra y las series. Pues bueno, es parte del mundo del espectáculo. ¿Pero a usted le parece bien que se promueva eso de esa cultura de la mafia que se ha popularizado en los últimos tiempos? ¿Le parece útil? Me parece útil. No sé cómo contestarte eso. Lo que sí sé es que la industria de Hollywood está basada en historias. Y la mayoría de ellas son historias criminales. Entonces, ¿cómo vamos a poner una línea y decirle, bueno, los billonarios y los elite de Hollywood pueden seguir contando esas historias, pero no vayan a dejar que la familia directa, los relativos directos a esa historia, ganen financiamente, que ganen por esa historia. Nosotros sí, los que somos de Hollywood, podemos ganar, pero no vayan a compartir lo que son los dólares y pesos con la gente que vivió esa historia. A mí eso me parece mal. Sí, no tiene que ser solamente historia narcotraficante en sí. Todas las historias. ¿Cómo es que la industria está hecha para hacer eso? Glorificar todo. No solamente historia narcotraficante, porque Hollywood glorifica todo. Hay algo que no entiendo. Su madre, cuando murió, muere en Colombia, pero ella sabía perfectamente que tenía cientos de crímenes encima, es decir, cientos de venganzas pendientes. ¿Por qué razón ella decide regresar a Colombia sabiendo que le esperaba la muerte? Sinceramente, sí y no. Fue así, porque mi mamá tenía una luz verde para estar en Medellín. Acuérdense que mi mamá duró libre ocho años en Medellín, andando por las calles de Medellín como si nada. No fue hasta que empezó a salir la historia de Griselda Blanco otra vez, Coquen Cowboys, el patrón del mal, que tal vez enemigos de otro lado ya no podían vivir con eso, que Griselda estaba afuera, vivía en una vía de lugo, en mansión, y el que el hijo de ella le estaba consiguiendo contratos para películas. Yo creo que fue no tanto por la amenaza, porque mi madre estaba en Medellín, en Bogotá, por todo Colombia, ocho años, viviendo una vía de una señora ya que pagó su tiempo. Fue más, yo creo que fue la envidia más que todo. Michael, en esta semana usted estuvo en Univision y allí habló nuevamente sobre la muerte de su papá. Y yo quiero que para nuestros oyentes, usted nos cuente un poco su relato y el rol que usted cree o no cree que tuvo su mamá en esto. Pues como te digo, hay tantas partes de esa historia que por eso lo escribo tan detallosamente en mi libro Mi Madre, la Madrina, que va a ser una serie. Por eso lo escribo tan perfectamente, porque fue algo tan traumatizante, algo que me ha afectado toda mi vida. O sea, si sí o no mi mamá tuviera que ver en eso, pues es algo que ya se está viendo a luz y es algo que yo he luchado toda mi vida, ¿sí me entiendes? O sea, esa es mi cucha, esa es mi madre, mi gordita linda, sea lo que sea para otra gente. Yo sé que mi mamá no fue una santa, pero mucha gente que no conoce el mundo de que nosotros nos creamos o vivimos, no conocen los carácteres de esas personas que vienen de esa era. Era una era distinta, el tiempo era distinto. Si me entiende, ellos vivieron por otras leyes, algo que ya se ve como que algo que no es normal. Pero en los setentas, los ochentas, así eran ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, si ella tuvo que ver o no tuvo que ver, pues es entre ella y Dios y sí, me ha afectado mucho. Entonces, no quiero confirmar ciento por ciento, sí o no, hasta que la gente vea toda la historia en mi libro, en la serie que estamos lanzando en este proyecto y que ellos juzguen para ellos mismos. Yo como hijo nunca voy a juzgar ni mi mamá, ni mi papá. Sé que fueron gente tal vez mala, muy mala, y eso es entre ellos y Dios. Michael, a propósito de su mamá, que usted pues respeta, es su cucha, como usted dice, es su gordita, pero es que alrededor de ella pues creció una cultura de crimen y de muerte pues que marcó la historia de Colombia. ¿Usted reconoce que su madre, por ejemplo, es la que transforma y lleva a un hombre que venía de la delincuencia, pero podríamos decir de una delincuencia menor, de nombre Pablo Escobar, ella es la que le abre el camino para que se vuelva el monstruo en que terminó? Claro, eso es factual, eso se sabe, todos sabemos en Medellín que sin Griselda no hubieran existido las rutas. A mi madre, en el barrio de Quisoso, en Medellín, el poblado la llaman la colosa, la colosa, porque ella inventó el juego. Y sí, todo se inventó en Medellín, en el carter de Medellín, en el barrio La Santísima Trinidad, el barrio Antioquia, de cual mi mamá era la patrona, ella y su primer marido. El contrabando y el narcotráfico ni existía todavía. Ella estaba probando las aguas, los aviones, las mulas. Pablo en ese entonces estaba creando su imperio como criminal y me parece que, pues como me contaba mi mamá, que el patrón de Pablo era un conocido de mi mamá, que al fin y al cabo no la llevaban muy bien. Y pues mi mamá no lo tuvo que matar. Y tampoco voy a decir quién lo mató, pero Pablo y mi mamá se hicieron muy buenos amigos. Cuando mi mamá todavía era, pues sí, ya era la reina de Medellín. Ya mi mamá era la madrina. El narcotráfico todavía no existía. Nadie vendía kilos por los cienes Griselda. Nadie más. Y sí, creo que fue el primer cargamento de Pablo, los primeros cien. Mi mamá se los vendió aquí en Miami. Michael, ¿quién está financiando su libro y su película? Por el momento yo. Con varias otras personas que me apoyan moralmente durante toda la plandemic he estado escribiendo con ellos, terminando con dos muchachos que ganaron un contrato para a Major House, que no puedo decir el nombre, pero hemos humildemente estado trabajando en mi libro. Mi libro lo terminé hace cinco años, sino que en esa época yo estaba guiándome sobre la televisión latina, si me entiendes, género, narco novelas y todo eso. Y estaba trabajando, pero no entendía la industria americana, como la entiendo ya. Entonces estamos buscando a quién vendérsela, pero sí, escrita está Dueños Rafa Rojas y Michael Corleone Blanco, Mi madre y la madrina, un libro escrito por el hijo menor de Griselda Blanco. Michael, ¿qué pasó con la fortuna de su madre? ¿Qué pasó con la fortuna de Griselda? A ver, heredo el estado de mi madre con otros seres queridos que no puedo mencionar, y pues mi madre debía mucha plata en impuestos colombianos, cual yo pagué. Ponen algo para el exenso de dominio, peleo eso, les gano, me devuelven todos mis bienes de raíces durante ellos, estando preso, y el abogado que estaba usando, pues, mejor dicho, no tengo que decir nada, los abogados y Colombia y las autoridades colombianas, las fiscalías, había un fiscal que se enamoró de mi casa principal, y él lo hizo, su meta, para quitarme todo, cual lo hizo otra vez, platas fueron ya de agente, todo se me devuelve a mí, y caigo preso, y durante que estoy preso, usan la oportunidad para otra vez hacer la extensión de dominio, de cual nosotros no éramos ni atados a eso, porque la fortuna de mi madre empezó en los 60, antes de la ley de extensión de dominio de Pablo Escobar. Pero, yo estando preso, y ya cansado de pelear todos, pues, ya los decidí no pelear más, ya me había gastado medio millón de dólares en abogados, ya los abogados y la fiscalía ya se estaban robando mis propiedades, adueñándose de propiedades, construyendo propiedades que nunca eran de ellos, que todavía tenían los títulos, mi familia y yo, en mis manos. Pero, por agua se viene y por agua se va, dicen, ¿cierto? Y ya, me quitaron todo, cuando estuve preso, y decidí dárselo a las manos de Dios, y ya, y tuve un sueño, para que vea que tuve un sueño, y mi madre me llega en un sueño, y me dice, papito, tranquilo, que usted lo va a volver a conseguir legalmente, y en eso estamos. O sea, ¿usted reconoce que todo eso era ilegal? No, no reconozco eso, porque a las primeras propiedades... ¿Gricenda le dice a usted en el sueño que lo va a volver a recuperar legalmente? Es porque era ilegal. Es un sueño, yo nunca dice que lo reconozco que fue legal, lo que estoy diciendo es que, si se fue, es por algo, que sea karma, algo espiritual, si todo ese lujo que yo tenía, si no fue para mí, es porque Dios quiere que yo haga algo más grande, con una fundación limpia legalmente, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos cambiando algo negativo a algo positivo, sea lo que sea, si me entiendes, yo veo por mi familia, le voy conmigo a mis hijos, con plata legal, por mis programas en televisión, por mi libro, por mi ropa, por toda la industria en cual yo estoy, y mis socios estamos, no hay nada de dineros ilegales, nunca. Y si yo tuve que perder todo, esos millones de dólares, propiedades que eran mías ya, cual yo viví en ellas, si yo tuve que perder eso, para entender que yo no podía crear una, no podía crear una nueva vía para mi familia, con esa plata, bueno, entonces, ¿para qué? Se fue, que hay que hijo de putas, como decimos en Colombia. Michael, usted dice que estuvo preso, estuvo preso pagando, ¿por qué delitos? ¿Qué delitos? De cual no puedo hablar, en este momento. Pero, pero, un indictment, y un reporte del buro de prisiones es público, si quiere le hago la pregunta más concreta, ¿usted estuvo preso por tráfico de drogas? Sí. Es un record público. O sea que... El resto de eso, lo pueden, lo pueden mirar en mi libro y en la serie. O sea que usted continuó, las actividades de Griselda. En mi juventud, sí, eso no lo niego, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo preso, Michael? Esa es otra pregunta, de que mis abogados, por el momento, no puedo hablar. Bueno, vamos a pedirle a Ana que nos ayude a establecer eso. Quiero preguntarle, Michael, si teniendo en cuenta que la historia de Griselda es una historia pública, sobre la que hay registros periodísticos, seguramente esa va a ser la razón por la cual Jennifer López y su productora piensan que no tienen nada que hablar con usted. Una vez que se produzca la película y se haga pública, ¿usted los piensa demandar? Te voy a ser muy claro. Yo, por el momento, no pienso gastar más dinero en abogados y en demandas. Prefiero gastarlo en mi proyecto, que sea a competitive project, a competing project, y que la gente, que la gente decía por ellos mismos, ¿a dónde quieren poner su dólar? ¿A dónde quieren poner su peso? ¿Quieren entrar al teatro a ver una película que es otra película de récord público? que no sé si hay gente auténtica en la producción, y por auténtica digo gente como nosotros, colombianos atados al proyecto, gente que yo conozco, gente que sea parte de la historia de mi mamá, prefieren ver algo que cualquier reportero puede hacer de récord público y hacer un guión, o quieren ver una historia por el punto de vista de un niño que se crió con estos personajes. Yo creo que la gente debe decidir eso. Yo no pienso demandar a nadie. Por el momento, no es en mis planes. Yo ya pasé por eso. Yo ya traté por abogados, por varios proyectos que fueron basados en mi familia, y si usted conoce lo que son las leyes de derechos de vida, las demandas más duras para ganar son infringement, image and character. Deformation of character es una de las demandas más duras para ganar. Michael, ¿cuándo decide usted retirarse de ese negocio familiar, del narcotráfico, dejar todo eso? ¿Qué hecho, qué pasó en su vida que lo hizo repensar y querer empezar de nuevo? Pues, sinceramente, pues, estando preso y después la muerte de mi mamá, porque ya mi hermano muere en el 2000, lo enterramos a él, y hay más muertes en mi familia, también describo en el libro, y no, mucha gente no entiende que lo que nosotros vivimos es algo muy diabólico, es malo, es una ola de violencia que sigue, si me entiende, eso nunca para, como ser hijo de, como ser parte de un cartel, eso casi nunca se borra, eso es parte de su historia, Jesús, sí, entonces, bajo la vieja guardia, era que usted nunca va a salir, la ley era, usted sale en caja, pero usted no va a salir de esto, esto es lo que nosotros hacemos, esa era la ley antes, y yo creándome como un colombiano americano, yo entendía que había más que eso acá, ¿sí me entiende?, viendo como ejemplo gente de la música hip hop, o gente como los italianos, que hicieron plata contando su historia, yo conocía a mafiosos que salieron de la mafia, y se metieron en Hollywood, y ya son archimillonarios por sus producciones, y plata que invirtieron en Hollywood, yo tenía un mentor, gracias a Dios, que fue Andrés López, Andrés fue el que escribió el cartel uno, dos, y él me metió en lo que eran las narconovelas, y yo vi lo que había hecho Andrés con su vida, y yo dije, man, si este man cambió su vida, y ya es millonario otra vez, por estar escribiendo estos guiones, y consultas, y producciones, y él me decía, Michael, usted puede hacer esto, yo no, yo vivo del cuento, usted, usted sabe contar el cuento, y es cuando yo decidí, muere mi mamá, durante esa época, muere mi mamá, y yo miré a mis dos hijos, y yo, ah, pues puta, perdón, vulgarmente hablando, y estos culicagados, se van a criar con esa mentalidad, con la cual yo me crié, que yo muero así, allá voy, y esa es mi pregunta, Michael, porque de nuevo sabemos el amor que usted siente por su mamá, y que quiere que se le recuerde, pues de todas las maneras, y con camisetas, etcétera, pero pues, es que ella, aparte, evidentemente de la realidad, estaba incluida en las listas de mujeres más perversas de la historia, la comparaban incluso con Cleopatra, con María Tudor, pero en fin, usted, ¿qué le cuenta a sus hijos de ella? Yo le doy el mismo respeto a mis hijos, que mi mamá me dio a mí, transparencia, yo no les trato de decir las cosas, que les van a crear una imagen muy impactante, hasta que tengan esa edad, para entenderlo, pero sí les dejo muy claramente saber, que aunque mi madre fue una leyenda, no quiere decir que lo que ella hizo era correcto, y incluso les dejo saber, que la vida cual yo viví, que vivió el cartel blanco, fue una vida mala, muy mala, porque hasta hoy, vemos lo que ha pasado, por esas acciones, la adicción, la epidemia del crack, los muertos, es algo, es algo que apenas un familiar, le puede decir a otro familiar, y mirarlo a los ojos, y decirle, no vaya a creer que glorificando esto es bien, sí, ya lo hago, porque me paga las cuentas, y usted viste bien, come bien, y va a tener un futuro, de cual la plata que su papá hace legalmente, por contar esa historia tan trágica, pero no quiere decir que fue bien, ciento por ciento, ellos entienden que fue malo, ¿qué les cuento? Les cuento lo que ellos pueden escuchar a esta edad. ¿Es o no es cierto el famoso plan para secuestrar a John Kennedy? Es otra cosa que voy a dejar que ustedes entiendan y lo vean en la serie en que estamos trabajando, mi madre y la madrina. Bueno, pero déjeme una pista, ¿su mamá intentó secuestrar a Kennedy? Yo, no hay pruebas de eso, ciento por ciento, no hay hard evidence, Julio, lo que hay es todo circunstancial, circunstancial, nunca, nada. ¿Cuál es la verdad para que usted llegue a llamarse Michael Corleone? ¿Era una admiración que ella tenía por los Corleone o tuvo negocios con los Corleone? No, pues mi mamá sí trabajo con mucho de las cinco familias de Nueva York, pero para que vea que no fue nada de eso, hasta me causa risa, porque ni fue mi mamá, fue mi tío, mi tío Paco, mi tío Paco estaba ahí cuando nací, estaba mi papá y ella en Medellín, antes de salir para el hotel intercontinental, que mi mamá era parte dueña, entonces había cogido todo el piso arriba para asegurar los dos últimos pisos para recibir el niño, y en el hospital, yo creo que mi tío Paco entró y estaba un poquito tomado, y le dijo a mi mamá, es la madrina y este hueón de mi hermano es el padrino, póngalo Corleone mija, y ahí quedó, y como yo creo que mi tío es Miguel y yo soy Michael. Pero mantener usted el Michael Corleone es como si usted simpatizara, porque uno entiende que chiquito usted no puede hacer nada, no sabe usted nada, pero ya usted está grande, y ya ha entendido quiénes eran los Corleone como para seguir con ese nombre, ¿no ha pensado, no pensó en ningún momento ponerse simplemente Miguel? No, claro, es más que mi mamá lo hizo quitar de mi cédula colombiana, yo en ninguna cédula colombiana mis papeles salió como Corleone, apenas yo creo que fue un registro y después mi mamá lo hizo borrar también, pero como te digo, ya lo uso como mi persona y es mi nombre, y ¿por qué no lo puedo usar? Si hay un montón de otros Michael Corleones, y no solamente se llaman Corleone por la familia de los Corleones y el padrino, pero ya se llaman ellos Michael Corleone como el hijo de Griselda, ¿sí? Sí. Es algo, es algo que... Los otros no son hijos de la viuda negra, la reina de la coca, la madrina, la patrona, en fin. Cuénteme una cosa, ¿qué pasó con los otros esposos de Griselda? Fueron tres, José Trujillo, Alberto Bravo, y su padre, Darío Sepúlveda. ¿Qué pasó con Trujillo y con Bravo? Te voy a contar algo. Lo que es récord público y lo que la gente se imagina y crean un, como se dice en inglés, un urban myth, ¿sí? es algo que a veces puede ser tan fuera de lo verdad que suena mejor. Entonces la gente les gusta crear algo. La mayoría de los esposos y mamás sí murieron. Lo que la gente no sabe es cómo murieron. Y la gente no sabe quién eran responsables de la muerte, de cuál. En ese momento, en esa época, pues Griselda era la mera mera. Lo que se dice es que ella los mató a los tres. No, eso no puede ser fuera, eso no puede ser más fuera de la verdad. Es más, mi mamá ni estuvo presente cuando murió Bravo. Bravo, mi mamá está en los Estados Unidos, Bravo murió en Colombia. Es más, la gente cree que su primer marido murió en Medellín, que murió a bala, lo mataron. El hombre murió en el hospital en Nueva York, de hepatitis B. Tenemos, tenemos, o sea, the record, the hospital record. En esa época, en los 70's, hepatitis B, or hepatitis A, podía llevarse una persona en dos, tres días. El hombre murió en una cuestión de dos días, tres días así, en el hospital, con mi madre al lado de él, y sus tres hijos, de cual ya mi madre queda responsable por estos tres niños, y vuelve a Colombia. Pero, el marido de ella, que había creado el imperio, ya está muerto, pero murió de causa natural, y todo el mundo en Medellín sabe eso. pestañitas del patrón del barrio de Antioquia, murió en Nueva York, en el hospital. Pero suena muy bueno que digan que la viva negra lo mató, pero eso es mentira, y en mi libro lo describo. Michael, hablando de su mamá, en las conversaciones que ella tuvo con usted antes de morir, ¿le quedaron ganas de pedirle perdón a alguien? ¿Le quedaron ganas de pedirle perdón a alguien? ¿Y a quién sería esa persona? Yo creo que mi mamá le quería, le quería pedir perdón a todo el mundo. Mi mamá ni quería que yo contara la historia, hasta que le conseguí un cheque, y ella dijo, pero usted, ¿cómo consiguió plata para todas esas cosas malas que yo hice? Y yo, gorda, es otro día, esa plata es 100% legal, mírelo. Entonces yo dije, Michael, yo he hecho cosas que yo no soy orgullosa de lo que hice, y eso no se debe contar. Y ella, dos días antes de morir, mi mamá, un jefe de seguridad en México me había llamado, un parcero mío con que yo me crié, y él me dijo, Corleone, tranquilo, dígale a la cucha que ya subo por ella, la llevo a Mercar, tenemos dos carros blindados, vamos a estar con ella para arriba, y para abajo, hermano, y lo vamos a ayudar a usted con esas películas y todo, pero dígale a su mamá que por favor ande con seguridad. Mi mamá tenía el vicio de ir mucho al barrio de Antioquia, donde ella se creó, vino a regalar plata, hasta con sus amigas, con cual, una de estas presas, con ellas, las otras eran mujeres humildes. Y hablando con mi mamá el día antes, yo le dije, Gorda, por favor, deje de ir subiendo y bajando al barrio, que usted está bien, usted vive en un palacio, hay seguridad, controlamos los barrios al lado. Mire, que llama a mis amigos, él dice que tal y tal, él sube por usted, mi mamá sabía quién era, lo mantenía en mi casa, era parte de mi familia, y mi mamá las últimas palabras que me dijo en esa noche fue, ay, maiquito, mijo, todo lo que yo he hecho en mi vida, usted cree que yo le tengo miedo a la muerte, yo ya soy una mujer cristiana, yo lo único que quiero ver y conocer es a Dios, y yo, que sin palabras, y yo, en ese momento como que yo entendí que, mi mamá ya no le tenía miedo a nada, que ella dijo, bueno, si me toca, me tocó por todo lo que yo he hecho en mi vida, y yo no, y el ministro que me creó, me dejó eso muy claro, cuando, cuando me dio las noticias, primero de mi hermano Osvaldo, y después cuando hablamos de, de mi mamá, que él es, el ministro, que era como un padrastro para mí en California, y él me dijo, Michael, tenga esto, muy claramente, que su mamá sabía, que el que vive por la espada, muere por la espada. Michael, esta es la penúltima pregunta, su mamá muere en esa carnicería, un sicario primero le dispara, otro, la remata diez veces. ¿Quién pagó esos sicarios? No puedo hablar de eso. Entonces le cambio la pregunta, no puede hablar, pero usted sabe, ¿quién la mandó a matar? No voy a confirmar eso, para que quede, para que quede con la duda, no voy a confirmar eso. Michael, la última pregunta es, para su libro, y para su proyecto de televisión, basado en su libro, a usted, ¿quién le, le gustaría que fuera Griselda? ¿Qué actriz? Te digo la verdad, me gustaría una actriz latinoamericana, colombiana, mexicana, española, no sé, me gustaría una actriz, que tome el tiempo, para entender Griselda, en su totalidad, cómo era, cómo se movía, cómo cocina, cómo era brava, cómo era cuando, cuando ya, esa mirada le entraba a los ojos, que ya, ya, ya no se le podía decir nada más, quisiera, una, una señora latina, una mujer latina, que también, hable en inglés, un poquito machucado, como lo hacía mi mamá, quisiera una latina, y no fuerte, preferible alguien que, que le ha tocado, luchar con una mamá latina, fuerte, ya, una mujer que entienda, a nosotros, los, los que vivimos en ese mundo, un poquito. Michael, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por su tiempo, Michael. Gracias por el tiempo, a ustedes, gracias. Acompáñenos, en el canal de YouTube, arroba, Julio Sánchez Cristo Oficial. Música 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 Gracias por ver el video.